Aquí tenemos un par de hornos grandes... ¡La torreta! ¡Ah! Hola, holita, Juanes, ¿qué tal? Soy Milmeria y volvemos a Rust. Y bueno, para empezar la serie, unos jugadores del server me reconocieron y me invitaron a su casa. Me dijeron que tenían una casa super pro y que querían enseñármela para que saliera en el canal. Así que bueno, pues yo, muy amablemente, accedí a la invitación y fui a su casa para echar un vistacillo. Espero que os guste, espero que os mole como toma de contacto de nuevo con Rust. Y bueno, pues os dejo con el vídeo. No os voy a robar nada, no os preocupéis. Bueno, por aquí tenemos la cuarrea a la derecha. Es la única que tenemos por fuera. Espérate, no entres, que les matamos torretos. Espérate, no entres, que les matan las torretos. Espérate, no entres, que les matan las torretos. Espérate, no entres, que les matan las torretos. Por aquí un cartelito, una semilla, bueno... No, poca cosa. Sí, vamos, es que está más forrado. Tenemos una casa por la ventana ya. ¿Se puede ya o no? Sí, ya no lo coge nada en los cofos. Aquí tenemos un par de hornos grandes. ¡La torreta! ¡No me las has desactivado, las torretas! A la mierda de grabación. ¿Cómo que a la mierda? Esto va en la grabación también. Espérate, espérate. Venga. Espérate que este tipo está en la cantumbre. Tú, espérate, lo voy a ser quedando hasta arriba. Muy mal, me invita a su casa para enseñarme la casa y la tiene ahí toda mal. Tiene torretas para matarme. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Vamos, Padre. Ahora ya está en toda esa, tío. Acercate, se me fue el baico. Espero que no me maten, de verdad. Cuando invitas a alguien a casa, pues lo invitas a, no sé, a Magdalena o algo, pero no me pegas tres tiros. ¿Eso está en toda esa, tío? ¿Verdad? Cuidado, cuidado, mira. Sí, si se activaste arriba, sí. Vale. Sube, sube, tira para allá. Nada, pues si tú no... No quepo, no quepo. ¿Por qué no? No quepo. Entra, entra, entra. Venga, entro. Ahora sí. Por aquí... Tienes que pasar saltando y mirando para arriba. Guau, madre mía. Ya sabéis que yo de aquí no paso, eh. Sí, coño, venga. Que no, que no. Os lo digo yo. Agáchate, agáchate. A ver, salta agachada. Hacia donde. Ahí. Eso. Ah, vale, pues sí. Cuando esté aquí arriba, debe estar saltando mirando para arriba. Salta, salta, salta. Salta, 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 salta. Sí, sí, hago, tú puedes. Vamos, Milmerie. Esto ya es anti-Milmerie, tío, en serio. A ver, mira para esta pared de atrás. O sea, para arriba, pero para atrás. Bueno, ya está detrás. Vale, ya está, perfecto. Madre mía. Aquí está el loot si quieres echarle un vistazo. A ver qué tenéis por aquí. Tenemos poco, no te creas. Nada, pene. Hay poquiquita de voz. Bueno, me llevo unas torretas. Me llevo aquí... Cinco trajes porque yo os digo que soy friolera. Seis quarries. Nada. Poca cosa. No he visto nada. Deja que empiezo a ver. A ver qué más hay por aquí. No, no, por aquí no puedes, por aquí no puedes. Ahí no me dejan mirar. Aquí un montón de muros, piedras. Muchos portátiles. Esta gente van a montar una tienda de informática. No, no, esa caja de reciclar. Es Cat Converter. Cat Converter. Bueno, venga, ¿qué más? Enséñame la casita, a ver. Mira, mira, tenemos atrás. Mira el luz de detrás. Ah, que queda aquí. Vale, vale. ¡Guau! Madre mía. Con eso tenéis que hacer un montón de cosas, ¿eh? Bueno, voy a llevar también algo de pólvora. Así, como quien no quiere la cosa. Sí, sí, nosotros estamos viendo que estés llevándola, ¿eh? Tranquila, no vemos nada. A ver qué hay por aquí. Aquí tenéis más cajitas. Esa torreta estará apagada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esas cajas, nada. Esas, olvidate. Esos son reciclantes y cosas así. Las importantes son estas. Las importantes son estas. Si quieres una equipación, si quieres equipación, cógete de aquí. ¡Uh! Mira tú, qué bien. Te lo regalamos. Ahí. Guapa, guapa. Hombre. Uniforme oficial. Uniforme oficial, totalmente, vamos. ¡Guau! ¡Qué skin más chula tiene el rifle este! Tío, cómo mola la skin esta. ¿Cuál? ¿Esta? No la había visto. Mola un montón. Un montón de munición. Danzallamas, tío. No lo he visto cómo funcionan. Ah, pero no tiene. No, claro, pero no. ¿Quieres incendiar la casa o qué? Del lanzallamas. Hombre, quería ver cómo funciona. No quería señalar que me encendieron la casa. Que no lo he visto funcionando. He echado fuego por la fin. Y ahora te enseñamos las cosas desde arriba. A ver. Joder. Espero que hayas disfrutado. Sí. Había un amigo que vivió en el otro día y le quitamos los pantalones. Bueno, bueno. Hicisteis una orgía pequeñita, ¿no? Nada, pero pequeñita es una buena cosa, ¿eh? Hicieron cositas raras. Cositas amorosas. Esos cofres están vacíos. Ya, ya. Están en posicionales para soltar lo que raideamos. Y de favor, mira. Por aquí. Que te voy a enseñar la casa desde... Desde arriba. ¿Cuántos soy jugando en el clan? Cuatro. Madre mía. Bueno, cuatro ahora. Ese último no echa nada. Yo entré hace poquito. Ese último entró ayer. Estaba perdido. El noob, ¿no? El noob. Ah, la quarry esa que tenéis ahí. Claro. Aquí tenéis otra quarry. Tío, ¿cuántas quarry? Muy fuerte. Así, normal, tío. Que tengáis un montón de cosas. No, me encanta. Mira, se ha conectado al center. Sí, estoy aquí. Hombre. Hombre. Sí, estoy hablando. ¿Te habías callado? Estabais hablando. Wow. Pero lo de las quarry sigue igual que antes. Es decir, que hay que tirar primero la granada de prospección y luego ya en base a la granada puedes poner la quarry o no? Sí. Exacto. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y también te explica antes de que te salen estas que te dicen la cantidad que te va a salir. Ajá. Tú botas una granada de prospección y te dice, por ejemplo, cinco de piedra, cinco de azufre, cinco de menas de metal y uno de metal de calidad. Claro, y así sabes dónde te interesa más ponerla. Exacto. Y es decir, cuanto más luz te salga y el esteco y la capacidad de cinco, te voy a llevar a estar aquí. Anda, que yo soy tan triste que os he robado un arma, pero no os he robado balas. Muy bien. Oye, al menos tienes armas. Aparte, yo también pedía antes armas. Bueno, a ti no, a ti no. Ya subí. ¿Dónde estás, Walden? ¿En frente de tú? Este es el asociado. Vas para arriba, vas para arriba. Vas para arriba. Vas para arriba. Ay, ay. Ahora la matamos y la robamos. ¿Qué? Me ha matado. Ya que estamos los cuatro aquí, salimos todos con las armas. Y, macho, ¿la tenés igual, no? Sí, no. Salimos todos con las armas ahí disparando para el aire y salimos en el río y tal. Matando a Milmeri es muy mal, ¿eh? Muy mal. Estamos disparando para el aire. Ah, para el aire. Venga, venga. Bueno, ya podemos matar a Milmeri. Pero ya, ¿eh? No, 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 no. Pero si tú ya me mataste. No, 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 no. No, 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 no. ¿Para qué saltas, loca? Porque me estabais disparando y me ibas a hacer un bucat con bucat que hay malamente. No puede ser. Para arriba. Cada vez sigue caso. Ahí es mejor el poder de la cámara no se puede, tío. Se quita otra vez. Ahí está, menos mal, niño. ¿Cómo anda? El suelo. Ah, vale. Mi risqué es chulo. ¿Tiene una sola? Sí. Que cada uno se ponga el arma que más le gusta. Yo estoy con mi bol blanca. Sí, ¿verdad? Espérate, como antes se... Guau, pero no me he matado porque he caído ahí. Que si no me hubiera muerto. ¿Y si un poco te faltó? ¡Uf! Bueno, ya he vuelto. Bueno, después de esta demostración de Puentin. De Puentin falló. Ay, ay. Lo podemos ver si el cuadrado es. Estaba bonitísimo. Ven, ven. Ahí, tú dos de más. Ay, ahí. Te me ha dado una. Tampoco, ¿verdad? Mira, pero tienes una oportunidad de matarnos. Así que ya podemos estar cerca que los dejes he echado a los tres o a los cuatro. Que rara que no me dé. Que nos saque también con la foto. ¿Qué amigo? Que me la pasas por el tin. ¿Quién? Mi Mary, que nos saque una foto. Que nos saque disparando. Que nos la pasas por el tin. No, Miquel. Tiene que salir así. Bueno, luego cogeré un fotograma chulo del vídeo. No os preocupéis. Pues a la de tres disparamos, ¿no? ¿Pero para dónde vaya a disparar? A ver si me vaya a matar. Para ti, para ti. A la cámara. A la cámara, bueno. A la cámara, venga. ¿A la cámara? No, no, no. Mira, mira a la cámara. Pero todo un desfusilamiento. Ay, me caí en el tronco. No, vea tú. Como lo harías. Ay, Dios mío. Yo me lo paso, Pipa. Yo me lo paso, Pipa. No, 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 no. Gracias.